Los partidos políticos y alianzas de partidos políticos presentaron sus ternas al Consejo Supremo Electoral de Nicaragua de cara a elecciones municipales 2022. Así lo informó este órgano electoral, quien extendió a través de una nota de prensa el reconocimiento a todas las organizaciones políticas por el cumplimiento de esta actividad. La misiva reza que el CSE, durante estas elecciones municipales 2022, garantiza la equidad de género a través del cumplimiento del concepto de alternancia en la presentación de las estructuras para los correspondientes consejos electorales, donde el 50% deben ser mujeres y el otro 50% hombres. La nota de prensa dice que el ente electoral otorgó a los partidos políticos y alianzas de partidos políticos, el tiempo correspondiente establecido por las leyes nicaragüenses para la presentación de sus propuestas. El Consejo Supremo Electoral procederá de acuerdo al calendario electoral el próximo 5 de septiembre a realizar la conformación y nombramiento oficial de las y los miembros de los consejos electorales departamentales departamentales y regionales para los comicios municipales a efectuarse el 6 de noviembre del 2022. Asimismo, del 8 al 9 de septiembre del corriente año, se efectuará la consulta del reglamento de ética electoral. Para Noticias 12, Luisa Centeno.